¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar toda la actualidad con nosotros, tanto de su municipio como de Canarias, aquí en Radio Televisión Mogán. Hoy es 18 de julio y comenzamos con la cuenta atrás, porque apenas quedan un par de semanas para celebrar la segunda edición de la Feria del Atún, del 3 al 5 de agosto en el Muelle de Arguineguín. Una edición que cuenta con numerosas novedades, como un concurso de chef gastronómicos y la participación del cocinero Juanlu, del restaurante Lu Cocina y Almacerán. Tres días de actividad en esta localidad, donde se podrá disfrutar de talleres, show cookings, charlas y una noche de vinos y tapas. Una época de mala zafra, pero ya el ayuntamiento ha garantizado cuatro toneladas de este pescado, como aseguraba el concejal de pesca, Artemi Artiles. Las capturas de atún durante el ejercicio 2017, si los representantes de las cofradías no me lo corrigen, estuvieron en torno a las 500 toneladas por toda la flota del municipio de Mogán. Lo que se llevó a la feria fue una muy pequeña parte de lo que es las capturas del atún. Un barco en un día ordinario, un barco de 6, 7 metros, 8 metros, puede traer o descargar en un buen día de pesca de 3 a 4 toneladas. Por lo tanto, los 3, 4 toneladas que vamos a tener en stock para la venta de la feria del atún, va a ser una cantidad que para una empresa dedicada al sector es pequeña, minúscula. Pero si lo enmarcamos, y por eso decíamos que es una mala zafra, dentro de las capturas globales, que como decíamos, solo en la cofradía de pescadores de Arigneguín en el año 2017, superó las 500 toneladas de atún, sabemos que para esas economías es un mal año. Y la feria precisamente lo que pretende es valorizar las pequeñas capturas, las escasas capturas para que esos barcos, esas economías familiares puedan ver repercutidas en el precio del producto y que puedan maximizar los beneficios en momentos de carencia como son los actuales. Una feria del atún que se suma a otras ferias que se celebran en el municipio. Como recordaba la alcaldesa Onalia Bueno, en una apuesta por dinamizar el sector primario de Mogán. Aquí hay una muestra de la fusión de los diferentes ingredientes o de los diferentes productos que tenemos en el municipio de Mogán, de un alto valor, de una alta calidad que todos conocemos, desde la feria del aguacate de invierno-verano, la feria del mango, que próximamente también en septiembre, el primer fin de semana de septiembre se celebrará en Playa de Mogán, y la feria del atún que se celebrará del 3 al 5. Pero si bien es cierto lo que he dicho a lo largo de mi intervención, Mogán ha posicionado a Gran Canaria y Canarias con estas ferias de atún y del aguacate y del mango. Felicitar a todos aquellos ayuntamientos también que nos están cogiendo el testigo, sobre todo en la provincia de Tenerife, en relación, en este caso, con el aguacate. Por tanto, todo lo que sea poner en valor el sector primario y hacer una inmersión junto con el turismo, como ha dicho la consejera, es importante para Gran Canaria y para Canarias. También felicitarles enhorabuena a todas las personas que se dedicaron a engalanar las calles de la localidad de Arguineguín, porque allí recibían diferentes placas por parte del Ayuntamiento de Mogán. En esta edición, debido a la implicación de esos participantes, todos han sido galardonados con una placa que les ha sido entregada por el concejal de festejos, Ernesto Hernández, y la concejala de participación ciudadana, Pino González. También se ha entregado un trofeo a las representantes de las jugadoras del partido de fútbol entre casadas y solteras. Enhorabuena a todos los participantes por esas fiestas del Carmen que se han celebrado en Arguineguín y que ahora acogen el testigo en Playa de Mogán. Ayer mismo comenzaban las fiestas con diferentes actividades y un torneo de sanga, cinquillo, dominó, parchís y dardos. Hoy también se va a repetir. A partir de las 6 de la tarde se celebraba ese torneo, una segunda edición, y ahora mismo se está celebrando el cine de verano con la comedia Tok Tok. Y vamos ya con noticias a nivel nacional. Quedan tan solo tres días para saber quién va a suceder en el cargo a Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Y los dos candidatos, ya lo ven en pantalla, Soraya Saez de Santa María y Pablo Casado, que se tendrán que enfrentar a los más de 3.082 compromisarios que van a participar en el Congreso Extraordinario del Partido Popular para elegir a quién van a relevar al frente del partido. En Canarias, al igual que ocurre en otros puntos, son pocos los dirigentes y representantes populares que han expresado públicamente su apoyo por uno u otro candidato. Sí lo han hecho los diputados por Las Palmas, Guillermo Mariscal y Celia Alberto, quienes encabezan en las islas las respectivas búsquedas de apoyo para Casado y Saez de Santa María. Y nos trasladamos hasta la isla de Tenerife porque todavía están pendientes las autoridades de esclarecer lo ocurrido en la Orotava, cuando allí se encontraba una familia junto al militar hallado muerto, junto a esta familia de 43 años y de 3 y 5 años, las dos hijas aparecidas posiblemente ahorcadas o asfixiadas, aún a punto de esclarecer la última hora con la autopsia de lo que ha sucedido. El militar hallado muerto junto a su familia en la localidad de la Orotava tenía 43 años y se encontraba en activo en el batallón de helicópteros de maniobra número 6 de la base de los rodeos en Tenerife. Según ha detallado las propias fuentes del Ministerio de Defensa, en la casa, en el domicilio, apareció una nota manuscrita encontrada en la Orotava, donde el lunes fueron hallados los cuerpos de una pareja y de sus dos hijas menores de edad. Fue escrita por el propio hombre, según han informado fuentes de la Fiscalía, quienes precisan que todas las líneas de investigación continúan ahora mismo abiertas. Las fuentes han precisado que muy en principio parece que no se trata de un caso de violencia de género, pero insisten en que están abiertas todas las líneas de investigación pendientes. De la última hora de la autopsia que saldrá previsiblemente a lo largo de la jornada de mañana. Muy normalizada, no había nada raro, ni denuncias previas, ni nada, sino normalizado. De hecho nos estaban contando que habían convivido todos en una fiesta familiar hacía solamente un día. No podemos decir nada porque hay una nota escrita y no puedo dar ningún otro dato hasta que la jueza de su marido lo levante. Las fuentes judiciales que trabajan arduamente para esclarecer cuanto antes lo ocurrido en el municipio de La Orotava, en la isla de Tenerife. Nosotros vamos a consultar ya la previsión meteorológica para mañana. En las islas más orientales, predominio de poco nuboso despejado, excepto intervalos nubosos en el norte de Lanzarote. El litoral es norte de las islas de mayor relieve, nuboso abriéndose claros por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado caliman la provincia de Las Palmas y en la isla de Tenerife, más significativa en zonas altas, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Y en Gran Canaria, en el litoral nordeste, por debajo de unos 800 metros nuboso, abriéndose algunos claros por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado caliman más acusada en zonas altas, temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en el interior y máximas en ligero ascenso en costas y más acusado en el interior. Y el tiempo en el municipio de Mogán, el jueves 19 de julio, nos deja temperaturas mínimas de 21 grados, máximas de 31. Los cielos estarán totalmente despejados a lo largo de toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros les dejamos, volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora de su municipio y, por supuesto, de Canarias. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. Les dejamos con la programación habitual. ¡Gracias!